Everybody to the dead boy Everybody to the dead boy Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa' arriba y pa' abajo, ella le da Pide contacto a los llavias Si quieres rápido o slow No dejes pa' ir del tempo Déjala que suelte y cadera Como cuando bailaba en flow Si no la saca, ella lo baila sola La descontrola Trampa, pam, trampa, pam, pam Cuando el DJ le suena esta rora Si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 zoom Oye nena, si sientes que este ritmo te quema Que te descontrola el sistema Pa' darle pa'l piso sin pena Y zoom, 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 báilalo Y zoom, 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 zoom Un son, zoom, 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 zoom 3, 1 1 2 3 1 2 1 3 3 3 2 2 3 1 Ella le da fin de contacto a los llavias. Si quiere rápido o slow, no dejes pa' error dembow. Déjala que suelte y cadera, como cuando bailaba en flow. Si no la saque, ella no baila sola, la descontrola. Pam, 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 pam. Cuando el DJ le suena esta rola. Y sientes que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Májarle pa'l piso sin pena y zoom, 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 zoom. Oye, nena, si sientes que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. Májarle pa'l piso sin pena y zoom, 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 báilalo. ¿Vale? Málica ya se lo sabe, que nadie ve. que tiene tu zum zum. Dice everybody to the telephone. Mientras se te pega, dale masa. Agarra cintura duro por detrás. Pa' arriba y pa' abajo, ella le da. Tiende contacto a los llavias. Si quieres rápido o slow, no dejes pa'er del dembow. Déjala que suelte cadera, como cuando bailaba en flow. Si no la saca, ella no baila sola. La descontrola. La pa pa, la pa pa, cuando el DJ le suena esta rola. Si sientes que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. No dale pal piso sin pena y zoom, 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 zoom. Oye, nena, si sientes que este ritmo te quema, que te descontrola el sistema. No dale pal piso sin pena y zoom, 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 zoom. ZOOM, 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 ZOOM. ZOOM, 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 ZOOM. Hey. Ráfagas como una clopeta que yo sé que te conquiqueta Pide, 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 pide que te someta el zoom, zoom, zoom Muévase como una aleta, tú de la pista y tengo una meta Yo es comértela con mi completa con el zoom, zoom, zoom No te voy a dar chance hasta que te canse Ey, baby, ¿qué tú te acuerdas? Suena el nembo pa' que me des clase con el ram, pam, pam, ram No te quites, muévase